Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff, ya me conocéis. En el último vídeo que hice de Lightroom, de una edición de Lightroom, os regalé unos ajustes preestablecidos de exportación. Os digo esto como una nota para aclararlo. Os los regalé y algunas de las personas que los descargaron, algunas, no todas, no pudieron descomprimir el archivo. Por lo cual, este tema está ya solucionado. Pero, si ha sido una de estas personas que no lo han conseguido, vuelvo al vídeo anterior e intenta descargarlos otra vez y vas a poder, ¿vale? Porque lo he hecho de otra forma, ya lo verás. Entonces, hoy lo que te quiero mostrar es otro tipo de ajustes preestablecidos ya para editar fotos que son muy curiosos y no he visto a nadie hacer algo parecido. Son míos, los he creado yo, luego te contaré cómo se hacen, cómo los he creado. Y cómo funcionan. Pero, prácticamente, te los regalo porque no es que no quiera ganar dinero, no es que no quiera vender cosas, sino que quiero vender solamente cosas que son épicas. Algo que he hecho que realmente tenga mucho valor, sí te lo venderé. Sí te voy a pedir dinero por ello. No tengo el miedo de pedirte dinero, no tengo el miedo de ponerle precio a mi trabajo. Lo que pasa es que cuando hago algo así, decido que ciertas cosas son demasiado simples. Vale, me tiro una hora, dos horas o tres horas haciendo estos presets y haciendo juegos, pruebas, a ver cómo van a funcionar mejor, cómo funcionan peor, hasta que conseguí más o menos que sean utilizables prácticamente con cualquier tipo de fotografía. Entonces, te quiero demostrar hoy cómo funcionan y también te los puedes descargar gratis desde el enlace que está en la descripción de este vídeo. Y si hay algún problema, déjame algún comentario. Después vuelve a los comentarios para ver lo que te he contestado. Pero si me vas a preguntar cómo instalar estos presets, es súper simple. Luego te lo muestro. Pero vamos primero al tema. Vamos al grano porque sé que me enrolla un poquito. ¿Ok? Vamos a esta fotografía, por ejemplo. Ten en cuenta que estas cinco fotos, las primeras dos están editadas y las siguientes tres no están editadas. Más que nada para mostrarte cómo, mira, esta foto, por ejemplo, está muy bien hecha. No tiene edición, pero ya por sí está muy bien. Esta está muy clara y esta está muy oscura. Y estas dos están editadas. Por lo cual, te quiero demostrar cómo en cualquiera de estas fotos puedes aplicar estos presets y pueden funcionar muy, pero que muy bien. ¿Ok? Vamos a esta. Te voy a contar un poquito la historia. La historia es que, vamos al módulo de revelar. Si me conocéis desde hace tiempo, si seguís mis vídeos, si veis mis ediciones de Lightroom, habréis notado que muchas veces suelo utilizar, por ejemplo, un filtro radial para corregir la cara. Digamos que esta cara tiene muchas luces altas. Le falta contraste. ¿Ok? Voy a darle un poquito de contraste bajo la saturación y la hago un poquito más cálida, por ejemplo. Pero luego se me ocurre hacer un filtro graduado para oscurecer la parte de abajo un poquito, ¿no? Y ese tipo de cosas. Así yo consigo que mis fotos sean un poco más dinámicas, que tengan diferentes puntos de colores, que sean curiosas, ¿no? Entonces, con el tiempo, me he dado cuenta de que si lo hago de esta forma, no siempre queda natural porque estoy exagerando ciertos puntos y suavizando otros. Y digo, ¿y qué pasaría si yo creo ciertos presets que están por aquí, estos 10, que puedo aplicar alguno de ellos sobre prácticamente cualquier foto y que tenga sentido, ¿no? Que coincidan bastante bien las cosas. Voy a recetear esta foto. He empezado a jugar con ello y he conseguido que esto funcione, ¿no? Lo que te acabo de mostrar, creando diferentes filtros radiales, es como he creado estos presets. Entonces, los puede hacer cualquiera, pero no cualquiera tal vez podría llegar a hacerlos de tal forma que puedan coincidir con casi cualquier fotografía. ¿Ok? Aquí tenemos esta foto que está editada. ¿Veis que todo está tocado? O sea, le he tocado mucho. Y aquí tenemos los 10 presets. ¿Qué pasa? Pues mira, pongo el ratón encima de 1 y voy moviendo hacia abajo hasta que vea que algo coincide bien con esta fotografía en concreto. Aunque lo vea un poco exagerado. Mira, por ejemplo, el 0.5 coincide bien. El 6 aún mejor. ¿Ok? Los demás no coinciden en cuanto... Mira, el 9 también. Y el 10. En esta foto yo diría que el 10 mola. Hago clic. Ya se queda aplicado. ¿Ves? Que aquí hay puntos más cálidos. Aquí hay puntos más fríos. Esto a mí me gusta. O sea, veo la foto un poco más dinámica. Y después de aplicar este preset, puedo cambiar ciertas cosas. Si lo veo con mucha intensidad, pues puedo bajar la intensidad o lo que sea. Pero si comparo esta fotografía con la original, te vas a dar cuenta de que el cambio es bastante sutil por un lado. Pero por otro lado, es curioso. Fíjate aquí como hemos mejorado la cara. Y es más o menos aleatorio. Es como la lotería. Sin embargo, al hacer estos 10 presets, alguno de ellos, por lo menos uno de ellos, va a coincidir con tu foto. Fíjate el rojo de aquí que es más colorido. Aquí tiene una mancha azul. Pero si tú no sabes que yo he aplicado este preset, y ves la foto así, vas a decir, ¿Qué foto más curiosa, no? Y te va a gustar, ¿no? Aquí hemos aplicado el número 10. Vamos a la siguiente foto que también está editada. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Y vamos a hacer lo mismo. Pasamos desde el primero hasta el último para ver lo que queda guay. El 5 queda bien aquí. El 6 mejor. Y 9 queda bien. El 6 creo que es el que mejor queda. ¿Ok? Y ten en cuenta que es una foto editada, ¿no? Porque luego las demás eran sin editar. ¿Ok? Le damos a comparar. La harían antes y después de la misma foto. Y fíjate las diferencias. Aquí tenemos algo más aclarado con otro tono. Aquí algo más cálido. Las caras están un pelín diferentes. Un poco más apagadas. Y si ves solamente la fotografía acabada, tampoco dirías que hay ese tipo de cambios. Igual un poquito porque aquí los árboles de un lado están de un color y al otro lado de otro. Pero si vas jugando con estos presets, mira, por ejemplo, el 9 no lo hace tan obvio. El 9, mira, te doy un joker. El 9 es el más universal. Funciona con la gran mayoría de las fotos. ¿Ves cómo queda? Queda muy natural, pero al mismo tiempo muestra ciertas... O sea, subraya de alguna forma. Destaca algunas partes de la fotografía. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos estos filtros o estos presets sobre una fotografía que no está editada? Aunque te guste mucho esta foto, a mí también me gusta mucho, pero mira, le doy a resetear. Esta foto es la original. No tiene ningún cambio. Simplemente encontrar un punto con la luz muy precisa como la necesitaba y la foto me salió bien. Bien, ¿qué pasaría ahora si aplicamos estos presets sobre una fotografía que no tiene ningún tipo de ajuste? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. El 5 queda bien. 6 también queda bien. 7, 8, 9, 10. Vamos a quedarnos con el 10. Ahora, tal vez haría falta hacer algún pequeño cambio. Como por ejemplo, ya que la cara está muy iluminada, pues vamos a bajar un poquito las luces altas y conseguimos esto. Comparamos esta fotografía con la original y fíjate que hay bastante más dinámica y unos colores mucho más vivos. No es cuestión de subir la intensidad o bajar la intensidad, sino que en diferentes puntos tenemos estos diferentes temperaturas. Ahora, estas dos últimas fotos son interesantes porque esta está bastante sobreexpuesta y la otra está subexpuesta. Vamos a ver cómo se comportan los presets cuando los aplicamos a este tipo de fotos. El primero, desde luego que no, porque hace la cara muy fría. 2 no, 3 no, 4, 5. Mira, el 5 bastante guay, eh. Bastante guay el 5. 6, bien, 7, 8, aquí el 8 queda bastante bien, 9, 10. Yo me quedo con el 8, ¿ok? Ya que la cara está muy sobreexpuesta, bajo directamente la exposición de la foto o bajo las luces altas, ¿ok? Y un pelín de intensidad. Los he hecho un poco más coloridos a propósito. Ok, y prácticamente esta foto ya tiene una pinta de una foto bastante acabada. La comparamos con la original y sí podemos ver dónde exactamente están los cambios. Pero si no ves la original, la ves así y no dirás que esto realmente no era así de este color. No dirás que este punto no era tan claro o que este no era tan oscuro. No te podrás dar cuenta de esto. Ahora vamos a la última foto que es la más complicada. ¿Por qué? Pues porque está muy subexpuesta. Vamos a ver cuánto tardaríamos en editar esta foto. Subimos la exposición y empezamos otra vez con el 1, 2, 3, 4, 5. 5 queda bien. 6 mejor. 7, no demasiado rojo en la cara. 8 también. Mira, el 8 es curioso, tío. 9 y 10. Vamos a quedarnos con el 8. Ok. Aclaramos un poquito más. y igual bajamos las luces altas un poquito y comparamos esta fotografía con la original y fíjate que mira lo poco que hemos tocado. Hemos tocado las luces altas y la exposición. Nada más, prácticamente. Y ya tenemos una foto con colores bastante atractivos. No me digas que no. A ver, igual no es algo perfecto. Igual habrá fotos con las que no va a coincidir. Pero es que lo he probado con fotos horizontales, fotos verticales, he hecho cambios, he probado con retratos, he probado con paisajes, he seguido haciendo cambios hasta el momento en el que he dicho wow, entre estos 10 presets, prácticamente siempre hay alguno que me sirve. Más de uno normalmente, pero como mínimo uno me sirve. ¿De acuerdo? Chicos, esto es lo que os quería mostrar hoy. Podéis hacer vosotros mismos lo mismo, exactamente lo mismo lo podéis hacer. Pero ya que yo me he tirado bastante rato probando cómo funcionan mejor, pues os los quiero dar gratis. ¿De acuerdo? Os dejo el enlace en la descripción de este video y repito, si alguien tiene algún problema que escriba un comentario debajo del video y luego que vuelva a ver los comentarios por si hay algún cambio o lo que sea, por si lo he arreglado. Pero no creo que haya problemas esta vez porque he conseguido hacerlo de otra forma y creo que no tendréis ninguna dificultad con el tema de descargarlos. Ahora, ¿cómo exportar e importar filtros? Pues lo podéis encontrar en prácticamente cualquier tutorial, pero bueno, le voy a dar botón derecho, mostrar en explorador. Y aquí veo que está en el usuario AppData, Roaming, Adobe, Camera Raw, Ajustes, o sea, Settings y mi nombre. ¿De acuerdo? Aquí están estos presets. Ahora, imagínate que tú te los has descargado y los tienes así. ¿Ok? Pues, para importarlos, tú los tendrás en una cierta carpeta. Vienes aquí, le das, mira, si simplemente pinchas una vez aquí, te dice crear ajuste preestablecido o importar ajustes preestablecidos o gestionar ajustes preestablecidos. Si les das a gestionar, aquí puedes activar y desactivar ciertos ajustes o ciertas carpetas. ¿Ok? Pero importar te permite buscar en tus carpetas el sitio donde los has descargado, seleccionarlos e importarlos aquí. ¿De acuerdo? Esta es la forma de hacerlo. Espero que este video te haya gustado. Espero que estos preestes te sirvan y que puedas hacer cosas muy chulas utilizándolos. Hacéptalo como un regalo de mi parte y coméntame cualquier cosita. Cualquier cosita. Pónmelo en los comentarios si te han gustado, si no te han gustado, si tienes algún consejo, alguna sugerencia o lo que sea. ¿De acuerdo, chicos? Esto ha sido todo para hoy. Te recomiendo ver algunos de los videos que te muestro también aquí porque es muy probable que te gusten. ¿Ok? Si has visto este y te ha gustado, es muy probable que estos dos también te gusten. Y nos vemos dentro de muy poquito, chicos. Hasta la próxima. Chao.